Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la Sombra, sed más que bienvenidos al canal. Vamos a retomar una vez más la serie de 16 bits de Megadrive o Genesis, como la solemos llamar también, que hacía bastante por cierto que no aparecía en el canal y eso se debía de subsanar sí o sí, y vamos a comentar un juego, un beat em up, llamado Yang Jie Yang, traducido sería así como Familia del Guerrero, que es un juego que es una rareza que en solo y en su momento se pensaba que era un juego pirata, una especie de bootlegs. Yang Warrior Family, como también es conocido este juego fuera de China, está basado en la antigua China y en una familia de guerreros que defienden el país de las fuerzas invasoras. Y no hay mucho más de historia alrededor de este juego, la verdad es que se sabe bastante poco, por lo que yo tengo entendido. Además añadimos que tienen unos misteriosos desarrolladores que no dejan rastros sobre ellos ni del año de lanzamiento ni nada de nada. Supongo que todo esto es por el tema de que SEGA no otorga derechos de licencia o no otorgaba derechos de licencia a desarrolladores asiáticos, quizás por este motivo. Bueno, centrándonos un poco rápidamente en lo que es el juego, tenemos cuatro personajes, como ya estáis viendo, que está la demo activa, aunque de los cuatro son los samuráis y una especie de tipo duro son los efectivos, pero el resto, los otros dos, pues son bastante postureo y poco más. El juego tiene lugar en seis etapas, eso sí, largas y repetitivas, con backgrounds detallados y coloristas, pero sin variedad. Gráficos también son agradables, pero insisto, nuevamente repetitivos, efectos de sonido con justos y parcos, cuando golpeamos a los enemigos prácticamente no se oye nada. Y al resto, pues del juego, añadir que tiene los toques clásicos de los beat'em up hack and slash de siempre. Por ir terminando y no alargar el video, porque voy a ponerme a jugar, en resumen, diré que es un juego misterioso, que no es un grande dentro del género, pero que bueno, que si te gusta el beat'em up, sí cumple de sobra para dar entretenimiento dentro del catálogo de Mega Drive. Y bueno, vamos allá, voy a ponerme a jugar, espero que os guste el juego, que la gente que no lo conocía descubráis nuevos juegos, que para eso está el canal. Y a ver hasta donde llegamos, como no, y como siempre digo chicos, espero que nos veamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.